Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compactos, hoy en el episodio 66, volviendo al ruedo que la semana pasada no tuvimos episodio. Nos sobrepasó el lanzamiento de la Academia Premium junto a Tenkan Trading y un gran equipo por detrás, estamos muy contentos por eso, si quieren saber más obviamente me pueden escribir por privado o entrar al link que les dejo en la descripción. Ahora si, volviendo al análisis semanal, tuvimos una semana con un movimiento que lo vamos a denominar como un rebote prometedor, un movimiento particular que va a ser interesante verlo como se da en todos los mercados, así que basta de chácharas, tomen sus semillas de girasol y empecemos. Ahora si, empezando por el mercado internacional, tomamos el índice en Nasdaq y la compresión que voy a tomar en este caso va a ser la compresión diaria. Observamos una tendencia claramente bajista donde la caída del último swing representa casi un 15%, pero esta semana recupera un 5% al alza. En consonancia con los demás índices resulta interesante el movimiento, pero en la lejanía y en esta compresión diaria se podría representar como un simple rebote para su continuación bajista. Incluso pensando donde se da el rebote, o sea por debajo de elementos técnicos importantes. La carta que voy a asignar es la carta del resorte, porque en los activos quizás el rebote puede representarse de otra manera. Por ejemplo si pasamos a una de las market leader, las acciones de Apple, vemos que la reacción se da en un clúster más que relevante, donde en conjunto con la morfología de la vela semanal confirmamos el concepto de rebote prometedor, así que en este caso asignamos la carta de En la Mira. O incluso vemos recuperaciones en varios activos como lo hacen las acciones de Amazon, que recuperan con el movimiento de esta semana una zona clave, siendo que aún estamos lejos de la definición. Sin embargo con más razón debemos seguir este tipo de movimiento, sobre todo cuando se da generalizado en los mercados. Y es por esto que insistimos siempre con Tenkan Trading sobre el análisis relacional. Mismo las acciones de la empresa china Alibaba, que aunque suene tímido el movimiento, por séptima semana consecutiva se mantiene en los mismos precios. Con alta volatilidad por cierto, pero esta semana impacta en la base de un posible canal de reversión y agudizamos el seguimiento. La carta que asignamos es la carta del suspenso. En otros casos, el rebote se da aún luego de quiebres bajistas más fuertes, como en las acciones de NVIDIA del ticker NVDA. Quizás un rebote menos prometedor por la fuerza del quiebre de la fuerte línea de tendencia del quiebre a la baja que viene desde julio del 2015. Sin embargo, continúo con el concepto de rebote prometedor, incluso con la media promedio de 200 ruedas por debajo y veremos entonces cómo se resuelve de cara a las próximas semanas. Así que en este caso, también mantenemos la carta del suspenso y por otro lado queda dedicado este activo a nuestro querido amigo Tango de Twitter. Cambiamos de mercado. En el caso del ETF de Brasil, podemos observar que se benefició del rebote generalizado, pero en menor intensidad que hubo en la mayoría de los mercados. Actualmente el precio se encuentra enjaulado enfrentándose con la zona de la resistencia de los 32 dólares, pero con ganas de quebrar la resistencia si el mercado la semana que viene acompaña. Es por esto que le asignamos dos cartas en este caso, la carta del enjaulado y la carta de en la mira. ¿Despierta el mundo cripto? Importante pregunta esta semana en este campo. Así como veíamos el movimiento en el mercado internacional, el Bitcoin reacciona fuerte al momento, subiendo casi un 15% desde su mínimo, superando por el momento entonces los 21.000 dólares. El análisis destacado claramente lo hacemos en escala diaria porque es donde podemos observar claramente cómo es que se da este movimiento, apartado como siempre decimos, de las noticias que pueden ensuciar el análisis general. Interesante sin duda la reacción y es por esto que debemos seguirlo. Los alcistas esperan quiebres en esta zona para empezar a ver solapamientos que permitan visiones aún más alcistas. La media de 50 en escala diaria marcada en verde nos ayudará mucho en este caso en particular porque pone sobre la mesa la posibilidad de reversión de tendencia. La carta asignada será la carta entonces de el interrogante. Y las criptomonedas acompañan por el momento el movimiento, pero de forma tímida, así que seguiremos la intensidad de los movimientos. Y cambiando nuevamente de mercado, así rápidamente como es con presión semanal, el mercado argentino no quedó fuera del gran movimiento alcista que vivimos en todos los mercados esta semana, aunque el mercado argentino ya viene alcista hace varias semanas atrás. Incluso el dólar en Argentina esta semana nos dio un descanso subiendo al principio de la semana, pero cerrando a la baja un poco menos de un 1%. Pierde levemente una media, pero por el momento tenemos poco que destacar en este espacio. Pero si hablamos de destacar, sin dudas destacamos el quiebre que está realizando esta semana el Merval en dólares. Gran quiebre se está dando, quebrando la gran resistencia de los 500 dólares y la media móvil de 200 ruedas semanal que venimos viendo hace muchísimos episodios. Como bien dice Damián en Twitter, el mejor cierre semanal en años, así que adhiero a esto, gran semana, así que asignamos la carta de muy buena compresión semanal y seguiremos de cerca obviamente este quiebre. Y tanto es así que vemos varios activos argentinos en su ADR, o sea que cotizan Estados Unidos, también quebrando al alza elementos importantes. Como por ejemplo las acciones de Central Puerto que venimos siguiendo semana a semana donde aparentemente puede haber anticipado el movimiento. Los alcistas lo ven como un gran movimiento, pero analizando el volumen quizás se despiertan ciertos interrogantes sobre la veracidad de este quiebre justamente, así que vale asignar entonces la carta de el interrogante. Pero por otro lado tenemos tres bancos argentinos con quiebres alcistas. En este gráfico observamos las acciones del banco BBVA, pero también se ve el patrón de recuperación tanto en el Banco Galicia como en el Banco Macro. Quiebres que de sostenerse pueden impactar positivamente en el mercado. La carta asignada será también la carta de muy buena compresión semanal y obviamente como les decía vamos a estar hablando más en detalle durante la semana sobre estos activos en la Academia Premium de Picasso Tenkan. Destaque obligatorio para las acciones de YPF imparables que luego de romper la jaula se libera y termina subiendo 150% en pesos y en dólares por igual. Y nuevamente repetimos la carta de muy buena compresión semanal. Cerrando Argentina con las acciones de Mercado Libre que solamente cotizan en Estados Unidos mantenemos la idea de rebote prometedor que hablábamos antes del mercado internacional subiendo un 15% esta semana con fuerte resistencia pero que un análisis general si el mercado acompaña y el rebote toma fuerza podría acompañar el quiebre al alza. Seguiremos de cerca y asignamos entonces la carta que más nos gusta la carta de En la Mira. Pasamos al campo de los commodities. Semana con vela positiva en el sector de los commodities. El rebote prometedor también lo vemos en este sector. Como vemos fue una gran semana generalizada. Vamos a pasar en este caso a analizar solo dos activos. Después quedarán los demás para analizar en detalle. Reacción en soporte para el oro. El precio volvió a testear la zona de soporte de los 1700 aproximadamente. Además la media de 200 semanal se encuentra acercándose al precio. Como contracara podemos ver que el precio actualmente se encuentra en un canal correctivo todavía y será importante seguir el precio en las próximas semanas. Estamos cerca de movimientos de definición así que es por esto que le vamos a asignar también dos cartas en este caso. La carta de El Descanso y la carta de En la Mira. Y en el caso del petróleo en esta semana el activo perforaba la base del canal durante la semana. Este canal correctivo y al final de la misma vemos que hubo una leve recuperación cerrando el precio en la base del canal por la zona interior. El precio entonces no pudo quebrar a la baja la zona del soporte de los 85 dólares y la carta que le vamos a asignar entonces será la carta del El Interrogante. Pasamos al campo de las divisas, hacía compresión semanal, vamos pasando de uno a otro. Y hablando de reacciones y recuperaciones, bueno, semanas atrás hablábamos del euro, volvemos a hablar del euro y recupera y supera la paridad contra el dólar nuevamente. Podemos destacar el fuerte volumen incremental que viene sucediendo en las últimas semanas. A pesar de eso, hay que mirar el bosque, como siempre digo, y el activo se encuentra en una tendencia bajista desde diciembre del 2020. Será interesante seguir las próximas semanas a la divisa y ver qué información nueva nos brinda el mercado. Y es por esto que asigno la carta de El Interrogante bastante utilizada en este episodio. Y sexta semana consecutiva lateralizando El Real, la media móvil de 200 semanal se está acercando, así que se mantiene lateralizando en este rango. Claramente estamos llegando a un punto clave de definición y es por esto que le vamos a asignar la carta de El Suspenso. Y cerramos este episodio con el semáforo verde promesa. Si vieron dónde estaba Pika Wally, espero su respuesta en los comentarios y recuerden, como siempre, darle me gusta al video que nos sirve muchísimo, suscribirse al canal si no se suscribieron y seguirnos en las redes sociales, Twitter e Instagram. Y obviamente, como ya les vengo diciendo, a partir de esta semana, para más información de la Academia Premium pueden entrar a picasotencan.com. Y hasta acá fue Compresión Semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.